Bueno muchachos, hoy en este video vamos a hablar un poco sobre enunciados cuantificados. Este tema de enunciados cuantificados viene a llenar un hueco que hay en algunas proposiciones que hemos estado usando y la teoría que hemos construido. Por ejemplo, si nosotros partimos de esta que usualmente podríamos conocer como una proposición, que n es un múltiplo de 7, resulta que no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque si yo no les digo quién es n, pues prácticamente cualquiera de... esto podría ser verdadero o podría ser falso. No sabemos qué podría ser, no podemos decidir cuál sería el valor de verdad de esta proposición hasta que no sepamos quién es n. Entonces prácticamente podríamos decir una de las dos opciones, o no es ni verdadero ni falso, o que es verdadero y falso hasta que esta n tome su valor. Entonces básicamente estas no las conocemos como proposiciones en un lenguaje más técnico, sino como una proposición abierta. Está abierta según el valor de n. Entonces técnicamente no es una proposición, así que tenemos que empezar a tratarlas como lo que realmente son y que son proposiciones abiertas. Entonces, bueno, primero la composición de una proposición abierta es más o menos de esta manera. Tenemos una variable, que es la que va a ir cambiando, y tenemos el resto de la oración, el resto de la frase que le llamamos predicado. Predicado en un sentido muy parecido al del lenguaje español. Ahora, simplemente es lo que se dice del sujeto. En este caso, en lugar del sujeto, es una variable. Entonces, esta es la composición general. Tenemos una variable y un predicado. Ahora bien, esta n va a ser nuestra variable de predicado, y pues a esta variable tenemos asignado un dominio, que son básicamente el conjunto de todos los valores que se pueden tomar. Son todos los valores que se pueden sustituir en lugar de esta n. Ese es el dominio de la variable n del predicado, es un múltiplo de 7, por ejemplo. Ahora bien, si tenemos un dominio, que son todos los posibles valores de nuestra variable, entonces otra definición que normalmente seguiría es la del conjunto de verdad, que representa el subconjunto del dominio, donde la proposición abierta, que esta de aquí la vamos a llamar P sub n, para generalizar, y pues el conjunto de todos los valores, donde la proposición abierta es verdadera, se conoce como conjunto de verdad. Este concepto de predicado y dominio de una variable y conjunto de verdad, es parecido a la noción de función. Nuestra función, en las funciones, tenemos una variable, esa variable tiene un dominio, y pues dentro de ese dominio podemos definir de repente un conjunto en específico. Por ejemplo, los valores donde se hace cero, se conoce como el conjunto de ceros de una función. Entonces, algo parecido, solamente que en este caso, en lugar de ser ceros, es el conjunto donde nuestra proposición abierta es verdadera. Ahora bien, consideremos este ejemplo de acá. Vamos a definir P de X como la proposición abierta en la cual X al cuadrado es mayor que X. Y en este caso, pues vamos a definir nuestro dominio como los reales. Entonces, vamos a evaluar estas tres proposiciones, a ver si son verdaderas o falsas, para luego intentar construir un conjunto de verdad para P. Primero, vamos a hacer P de 2. Esto sería que 2 al cuadrado sea mayor que 2. Y esto es equivalente a decir que 4 es mayor que 2. Lo cual es verdadero. Entonces, en este caso, P de 2 es verdadera. Ahora vamos a ver P de 1 medio. P de 1 medio sería decir que 1 medio al cuadrado es mayor que 1 medio. Que esto equivale a decir que 1 cuarto es mayor que 1 medio. Lo cual es falso, puesto que 1 cuarto es 0.25 y 1 medio 0.5. Ahora, P de negativo 1 medio. Sería escribir que negativo 1 medio al cuadrado es mayor que negativo 1 medio. Esto es equivalente a escribir que 1 cuarto es mayor que negativo 1 medio. Y en este caso, pues, sí es verdadero. Porque al final de cuentas, esta parte derecha es negativa. Entonces, ahora nos pide indicar el conjunto de verdad de P. Entonces, el conjunto de verdad... En este caso sería, pues, prácticamente todos los reales. Pero quitándole el intervalo de 0 a 1 cerrado. ¿Por qué? Puesto que en este intervalo de aquí, el x cuadrado va a ser menor que... Aquí tenemos el ejemplo de un medio. Y va cerrado en 0 y en 1 porque aquí no está el símbolo de igual. Entonces, si se cumple la igualdad, no se cumple P. En cambio, en los negativos, en esto siempre va a ser verdadero. Porque al lado izquierdo tendríamos un número positivo y al lado derecho un negativo. Así que siempre se va a cumplir. Así que en este caso, este sería nuestro conjunto de verdad. Ahora, ya que examinamos un poquito las proposiciones abiertas. Ahora, lo que nos toca discutir es cuándo o cómo hacer que estas proposiciones se vuelvan proposiciones como tal. Entonces, ya vimos que una manera es dándole valores a la variable. Eso siempre hace que mi proposición abierta se vuelva una proposición. Ahora, otra manera es con cuantificadores. Bueno, los cuantificadores como tal son dos de los que vamos a tratar. El primero, el cuantificador universal. Entonces, ¿cuál es la idea de un cuantificador universal? Ahí tomamos nuestra proposición, la que teníamos antes, P de n y que sea n múltiplo de 7. Nuestra proposición abierta. Y nuestra proposición como tal va a ser esta. Por ejemplo, para todo n que pertenece a los enteros, se cumple P de n. O dicho con todas las... O dicho o escrito como tal, diría para todo entero n, n es un múltiplo de 7. Esto ya se vuelve una proposición, porque es algo que ya podemos ver si es cierto o no. Y no depende del valor de n. Porque aquí estamos diciendo para todo. O sea que si se cumple para todos, eso es verdadero. Y si no se cumple para todos, entonces no va a ser verdadero. Eso ya sí es una proposición. Y ya tiene el apellido de decirle proposición universal. Entonces, vamos a definir un poco más qué es esto de proposición universal, o cómo lo vamos a entender, puesto que aquí solo era un ejemplo. Entonces, tenemos Q de X, una proposición abierta, donde Q es el predicado, y D, el dominio de la variable X. Entonces, un enunciado universal, o una proposición universal, es una proposición o enunciado de la forma, para todo X que está en el dominio, se cumple Q de X. Es parecida a esta que teníamos aquí. Entonces, esta proposición va a ser verdadera. Es verdadera. Si, solo si, el predicado Q de X es verdadera para todos y cada uno de los X que estén en el dominio. Y va a ser falsa si, y aquí pongan atención, va a ser falsa si el predicado Q de X es falso para alguna X en D. Lo cual tiene sentido, puesto que, si estoy afirmando de que se cumple para todos, y yo encuentro uno para el que no se cumple, entonces ya no es cierto que se cumple para todos. Entonces, si resulta que la proposición universal o el enunciado universal es falso, y encontramos ese X para el que no se cumple, este recibe el nombre de contraejemplo. Y esto lo vamos a estar utilizando muchas veces, así que guárdense el nombre. Ahora vamos a ilustrar esta idea en este ejemplo. Primero, sea de este conjunto, esto va a ser nuestro dominio, y consideremos esta proposición, que es parecida a la anterior, pero ahora es que X al cuadrado sea mayor o igual que X. Y nos pide demostrar que es verdadero. Entonces, para demostrar que es verdadero, tenemos que asegurar que esta proposición es verdadera. Entonces, simplemente podemos decir, si X es igual a 1, entonces, X al cuadrado mayor o igual que X es equivalente a decir que 1 al cuadrado es mayor o igual que 1, lo cual es verdadero. Entonces, ya vimos que es verdadero si X vale 1. Si X vale 2, entonces X al cuadrado sería mayor o igual que X. Esto es equivalente a decir que 2 al cuadrado es mayor o igual que 2, lo cual es verdadero también. Y podemos hacer exactamente lo mismo si X vale 3, si X vale 4, o si X vale 5. En todos estos casos vamos a obtener verdadero. Siguiendo ideas similares aquí. Entonces, este método que estamos utilizando aquí, y bueno, todo esto que hicimos, nos hace, nos logran asegurar que para todo X que está en D, X al cuadrado mayor o igual que X, es verdadera. ¿Por qué? Bueno, aquí dice para todos los X que están aquí. ¿Y quiénes son todos esos X? Pues todos estos valores. Y aquí ya los probé todos. Entonces, para todos los X que estaban aquí, el resultado me dio verdadero. Entonces, lo que según la definición, esta proposición de aquí, tiene que ser verdadera. Entonces, este método que utilizamos, aquí se utilizó el método exhaustivo. ¿Por qué se llama exhaustivo? Pues porque básicamente nosotros probamos todo y cada uno de los valores del dominio. Eso se puede hacer siempre que este dominio sea algo pequeño. Porque imagínense que ya hubiese tocado hacer el conjunto de que D fuese del uno al mil para probarlos todos los casos. Entonces, tendríamos que hacer mil líneas de estas. Ahora, peor aún, imagínense que hubiese sido los enteros positivos. Ahí ya son infinitos. De plano, ahí ya no podríamos escribirlos todos. Entonces, ahí tendríamos que utilizar otros métodos que no sean exhaustivos porque en el caso de que hubiese sido los enteros positivos, como son infinitos, nunca hubiésemos terminado. Entonces, este se recomienda o se puede utilizar cuando el dominio es pequeño. Entonces, si el dominio es muy grande o tiene infinitos números, ahí ya no podemos utilizarlo. Tenemos que buscar otras técnicas que las vamos a ir desarrollando más adelante. Ahora bien, vamos a encontrar un contreejemplo que nos ayuda a demostrar de que si X son todos los reales, que X cuadrado sea mayor o igual que X es una proposición falsa. Entonces, ¿qué era un contreejemplo? Es un valor en específico en este dominio que haga que esto sea falso. Es de hecho, en el ejemplo que hicimos anterior o el primerito, el primerito ejemplo que hicimos, ya tenemos un contreejemplo. Entonces, aquí basta tomar X igual a un medio. X al cuadrado mayor o igual que X es equivalente a escribir un medio al cuadrado mayor o igual que un medio que es equivalente a escribir un cuarto mayor o igual que un medio. lo cual es falso. Así que X igual a un medio es un contreejemplo para esta proposición universal. Entonces, ya de plano nosotros sabemos que esta proposición con este dominio es falsa. Ok. Ahora vamos a platicar sobre el otro cuantificador importante, que es el cuantificador existencial. La idea de este cuantificador existencial es la siguiente. Nosotros si tomamos la proposición de nuevo la que teníamos, la proposición abierta, n es múltiplo de 7 y ahora escribimos estos símbolos donde este se lee como existe. Entonces, existe n que pertenece a d tal que p de n. Dicho toda la frase sería existe al menos un n en el conjunto de o en el dominio de tal que n es múltiplo de 7. Entonces, en este caso sí se convierte en una proposición porque nosotros podemos decidir si existe o podemos averiguar si existe o no ese n. Si existe va a ser verdadero, si no existe va a ser falso. Entonces, esta es una proposición que se suele llamar proposición existencial. La definición al igual que en la anterior tenemos un predicado y un dominio. Entonces, el denunciado existencial tiene esta forma. Si este x que pertenece a d tal que q de x y pues va a ser verdadero como se lo dije antes si es verdadera para al menos una x aquí y va a ser falsa si el predicado es falso para todas las x. En otras palabras, si ninguna es verdadera eso significa que todas si para ninguna x esto es verdadero eso significa que para todas x esto es falso. Ahora bien, veamos un ejemplo en este caso. Para demostrar que este enunciado de esta proposición es verdadera lo que tendríamos que hacer es encontrar un m que me cumpla esto. y este es fácil de ver. Veamos que si m es igual a 1 entonces m al cuadrado igual a m esto equivale a escribir que 1 al cuadrado es igual a 1 que es verdadero. entonces existe un m entero positivo ¿Quién es ese m? Bueno, es 1 existe un m para el cual esto es verdadero por lo que la proposición es verdadera por lo que la proposición existe m entero positivo tal que m al cuadrado igual a m es verdadera. Ahora, en este otro caso veamos que de ahora nuestro dominio va a ser este va a ser 5, 6, 7, 8 y tenemos que demostrar que la siguiente proposición es falsa o sea esta de aquí en este caso pues tenemos que verificar para ver que sea falsa tendríamos que verificar que esto no se cumple para ninguna de estas es decir que en todos estos casos esta frase de la derecha sea falsa entonces esto es fácil de hacer simplemente vamos a utilizar el método exhaustivo y decir que si m es igual a 5 entonces m al cuadrado igual a m equivale a 5 al cuadrado igual a 5 que es falso y pues similarmente lo podemos hacer si m es igual a 6 si m es igual a 7 y si m es igual a 8 en todos los 4 casos vamos a llegar a que es falso entonces si si no existe ningún m en este dominio para el cual esto sea verdadero entonces toda esta proposición es falsa no existe m que pertenece a los enteros positivos tal o perdón que pertenece a e que es nuestro dominio ahora no existe m que pertenece a e tal que m cuadrado sea igual a m por qué por qué digo que esto no es cierto no existe entonces porque por lo que hicimos acá en todos estos casos podemos concluir esto entonces esto de esta proposición de aquí es falso y ahí estaría bien ahora hay un tipo de proposiciones universales que son ligeramente diferentes a las que hicimos antes que son las proposiciones condicionales universales estas pues tienen esta forma para todo x que pertenece a un dominio de si p de x se cumple entonces q de x se cumple esto lo vamos a llamar de r ahora bien en símbolos esto lo podemos escribir así para todo x que pertenece el dominio de p de x implica q de x esta es la misma proposición r solo que utilizamos aquí en símbolos y arriba con un lenguaje más común un poco más común entonces resulta que nosotros podemos reescribir todo esto como una proposición universal sin condicionales pero para eso tenemos que definirnos el conjunto u que está definido como los x que están en el dominio de tales que la proposición p de x resulta ser verdadera en otras palabras estos este u es el conjunto de los x para los cuales p de x es verdadera o esta proposición resulta ser verdadera entonces nosotros podemos reescribir esta proposición r de la siguiente manera para todo x que pertenece a u q de x se cumple vean que esta notación es estrictamente universal y resulta ser equivalente a la notación condicional universal en la que x pertenece a d para todo x que pertenece a d p de x implica q de x entonces esto hay que tenerlo en cuenta sobre todo cuando hacemos cuando hacemos traducciones de lenguaje común a lenguaje de proposiciones puesto que un ejemplo de este tipo de proposiciones sería algo así como vamos a ver podría ser como podríamos entenderlo así digamos que esta frase la podemos leer con este ejemplo para toda manzana si es verde es sabrosa o es saludable entonces cuál sería la proposición de puesta de esta manera pues sería de toda manzana verde es saludable entonces aquí se pueden ver la diferencia esto es toda manzana si es verde entonces es saludable y aquí toda manzana verde es saludable ambas representan la misma idea solo que están presentadas de manera distinta ahora por último vamos a establecer una especie de notación que algunas veces la vamos a estar utilizando y es que vamos a escribir que pdx implica qdx pero así con esta doble línea ya no es el símbolo anterior que era así ahora es como una doble línea y esa lo vamos a hacer para decir que para todo x en un dominio pdx implica qdx o sea que esta proposición condicional universal que tenemos aquí la podemos resumir de esta manera y significa lo mismo y de hecho lo que estamos diciendo con esta proposición de aquí es que en realidad el conjunto de p el conjunto de verdad de pdx es subconjunto del conjunto de verdad de qdx y pues la razón es porque si esto para que esto sea cierto entonces si esta primera es verdadera para que toda la implicación sea verdadera entonces la segunda también tiene que ser verdadera así que no importa el x que yo pongo aquí si esta si esa x hace que p sea verdadera automáticamente hace que q sea verdadera entonces todos los valores de verdad de p tienen que estar y todos los valores del conjunto de verdad de p tienen que tienen que estar en el conjunto de verdad de q pero no al revés pues puede ser que hayan valores de q valores de verdad de q que no hagan que p se cumpla pero bueno eso es una observación nada más y por último vamos a escribir esta notación que es parecida a la de si y solo si para poder decir que se cumple este este enunciado esta proposición universal bicondicional en este caso pero en esencia lo mismo porque ya sabemos que esta bicondicional no es nada más que una conjunción de dos condicionales de los de arriba entonces la notación va a ser esta con una doble línea aquí en lugar de solo una y pues en este caso esto es lo mismo que decir que tanto p como q tienen exactamente el mismo conjunto de verdad entonces hasta aquí este primer video de cuantificadores del uso de cuantificadores y pues vamos a continuar en el siguiente